Como Morena, tu piel está bacana, manga uno lente de lo grandos que tú haces, y el bronce al gole, no te hagas, el sol, la playa, un trozo de vaina, el sol, la playa. Es una de las peticiones, hay unos paquetes de blog que van a entregarle a cada familia, que peso pesa blog, que peso pesa blog. Que peso pesa blog, que peso pesa blog, que peso pesa blog, que peso pesa gente cuando sigo por acá a la familia. Aquí la gente tiene necesidad y la gente va a estar aquí, si la gente se quiere quedar aquí a dormir y a pasar la semana santa y a echarse un baño ahí entre las fuentes, lo vamos a hacer, tenemos todo el derecho. Y vamos a traer casas de campaña, si es necesario. A hacer las albercas de esos fuentes, para que los hijos de nosotros ahí puedan pasar la semana santa. Al alber, al alber, al alber, que nos vamos a nadar, al alber, que nos vamos a empinar, al alber, que nos vamos a clavar, en certeza nos vamos a ahogar, al alber, al alber, al alber. Interrumpimos este espacio para presentar el pronóstico del tiempo. Este, porque hoy estamos en primavera, en agosto, julio, julio, agosto va seguro, que las temperaturas van a estar arriba de las de ahorita, y además eso puede causar problemas de salud a la población. Salió el sur, cuerpo bronceado y sus amigas, costaba la canción, la canción. Las primeras nidadas son bastante bajas en el número de huevos, y fueron dos nidos los que se habían registrado en barra del top. ¿Fue en esa temporada el saqueo o fue en la afro? Sí, hace una semana. ¿Por qué finalidad se da este saqueo? Venta de huevos para consumo humano. Hay un mito muy fuerte con los hombres, sobre todo, de que son afrodisiacos. Oye, es mentira, están llenos de colesterol, son unos huevos silvestres. Una tortuguita menea la cabeza, estira la patita y se le acaba la pereza. Este espacio fue patrocinado por... ¡Equipo! Equipo, Centro Noticias Tamaulipas.